con mi deseo de trabajar en el ámbito de la actividad social, que es actividad política, a la que he dedicado la mayor parte de mi vida. Le agradezco mucho su llamado y estamos viviendo con mucha felicidad este día. Muy agradecidos a la vida, a la sociedad uruguaya, a la democracia uruguaya que le abre la puerta a todos por encima de diferencias de cualquier índole, que permite que el más humilde de los habitantes del país pueda ocupar cargo de gobierno. Esta democracia es que tenemos que cuidar permanentemente para que ella asegure la dignidad de los uruguayos. Carlos Julio, usted es rochense, ha tenido una vida intensa, como lo decía hace algunos minutos. Yo recuerdo una conversación que tuve con su hermano en una oportunidad, en donde me hizo una descripción fantástica del lugar, del origen, ¿verdad?, de su familia. Recuérdeme un poquito eso. ¿De dónde viene Carlos Julio Pereira? ¿De dónde era su familia? Mi familia, mi padre era de estar, vivían, la familia de él vivía en el límite de Maldonado y Rocha. Mi abuelo había servido en la revolución de Timoteo Aparicio, donde había sido herido. Mi padre se dedicó a las tareas del campo, pero a los 21 años fue a la revolución de 1904. Sí. Al volver se instaló como empleado comercial, pero hombre de campo fue requerido para tareas de campo, capataz de una estancia en La Paloma, un lugar muy querido por nosotros. Sí. En los alrededores de La Paloma. Sí. Y cuando salió de ahí, encaró un comercio en la zona de Garzón también, un comercio de ramos generales. Una pulpería era, ¿no? Perdón. Era una pulpería, ¿verdad, Carlos Julio? Era una pulpería, de las de antes, donde había desde el arado, el azúcar, la hierba, los géneros, las bombachas, la ropa de campo, bueno, absolutamente todo, donde se recibía además los frutos del país, los cueros, las lanas, absolutamente todo. Y donde como no había inflación, los vecinos compraban para pagar a fin de año, generalmente con la lana o con sus productos. Era un lugar de pequeñas propiedades, pero gente, entonces la campaña estaba muy poblada. Hoy no sucede eso, está totalmente poblada. Antes la mayoría de la población del país estaba en la campaña en aquella época. Claro. Hoy el país se ha centralizado, fundamentalmente. Y bueno, allí mi hermano ya estudió desde allí, desde Garzón iba como podía, en bicicleta a la escuela. A veces en los carros de los lecheros, entonces no existían las plantas paucerizadoras, ni la forma de envasar la leche se repartía puerta por puerta. Bueno, ahí se crió él y yo abandoné esa zona tan linda entre el Cerro Áspero y el Arroyo de Rocha, una llanura entre un cerro y un arroyo, donde pasamos los años de niño con mucha felicidad. Y después vendían las horas duras, la muerte del padre, la crisis económica, el trabajo del niño. Yo estuve empleado en la camisería. Después vendí diarios, hice todo tipo de tareas. Bueno, al final me recibí de maestro, trabajé en la zona rural. Y la vida después, como he sabido, me arrastró por otros caminos. Claro. Carlos Julio, en esa época, además, recuerdo con mucha emoción lo que ustedes decían. Por ejemplo, la relación de ustedes con el caballo, con los animales, con la naturaleza. Y naturalmente, que sí, yo le decía que la casa de mi padre, el comercio de mi padre, estaba entre un arroyo y un cerro. Entonces, en una llanura. ¿Hola? Sí, 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 sí. Allí aprendí a querer la tierra, fundamentalmente. Y naturalmente, el caballo era fundamental. Entonces, por aquella época que yo me criaba en campaña, recién empezaban a aparecer los primeros Fores. Claro. Que asustaban a mucha gente en aquella época. Sí, sí. Bueno, también que valerse del caballo, del carro, del sulqui. Sí. Y bueno, de todos los medios que entonces existían, una campaña, entonces, en fin, con una situación muy distinta a la vida capitalina. Tuvo, Carlos Julio, en esa época, también el testimonio directo, como usted decía recién, de gente que había combatido, ¿verdad? Aquí en el Uruguay, en esas guerras que sacudieron el interior de la República y que bañaron de sangre también nuestra tierra. ¿Qué decía esa gente, fundamentalmente? ¿Qué visión tenía con respecto a esos momentos dramáticos que vivió el Uruguay? Bueno, yo, a pesar de que era un niño, a mi casa llegaba mucha gente, a la casa de mi padre llegaba mucha gente, porque era un comercio grande y, además, bueno, la gente, por las instancias, a veces se quedaban a comer o a dormir. Y entonces, en esas sobremesas, yo los oía conversar de todos, pero también conversar de la sanidad o de la guerra civil. Y, por lo tanto, eso me despertaba un interés especial. A veces me mandaban a la cama mis padres y yo me quedaba para oír esas narraciones que fueron alimentando, de alguna manera, mi amor por la historia y por las cosas del país. Todo eso, es bueno que se siga hablando de todas esas cosas. Claro que fueron momentos dramáticos, amargos, duros, que costaron vida, que costaron sangre, pero también construyeron la democracia para que hubiera tolerancia, para que hubiera libertad y para que los uruguayos tuviéramos un estilo de vida como el que hemos tenido. Con altibajos, como es conocido, pero de cualquier manera, un país con una vocación por la libertad y por la democracia muy especial. Carlos Julio, ¿qué le dejó la política? ¿Qué le dio la política? Porque a usted le dio mucho, es decir, mucha entrega, mucho riesgo asumido, mucho esfuerzo, muchas ideas. ¿Y a usted qué le dejó la política? Mire, la política sí es una tarea compleja, trae disgustos, trae a veces más dolores de cabeza que alegría. Pero en el fondo el balance es positivo, porque creo que no hay otra manera mejor de servir a la sociedad, de practicar esa virtud que tiene el hombre de la solidaridad, que a través de la acción política. Porque es en la acción política donde se puede trabajar para todos. En la verdad o en el error se está buscando la tranquilidad, se está buscando tener una sociedad mejor. Y esa es una tarea hermosa. De manera que uno a veces recibe disgustos, pero el saldo es altamente positivo. Saber que la vida, también en la verdad o en el error tantas veces, sirvió para algo, para hacer algo pequeño, pero que o contribuimos a hacer algo para mejorar la situación de los uruguayos. Que no se equivocamos, seguro que muchas veces no se equivocamos, pero en el deseo de servir, en el deseo de hacer las cosas bien. Y eso no lo digo por mí, lo digo por todos los hombres públicos de los que se habla tan mal tantas veces. En la política, como en todas las actividades, hay de todo. Y se pasa por momentos malos y por momentos buenos. Yo no conozco situaciones muy especiales. Yo estuve casi 40 años, o más de 40 años, completando la actividad departamental nacional en la vida política. Salí de ella sin un solo enemigo. ¿Adversarios? Sí. ¿Discusiones? Sí. ¿Disjustos? Sí. Pero eso es la índole de la tarea. Eso es propio de toda actividad humana. Y el saldo definitivo es tener la conciencia tranquila y saber que bien o mal, de acuerdo a las posibilidades de uno, se trató de servir. ¿Le costó dejar la política a Carlos Julio? ¿Perdón? ¿Le costó dejar la política? Es decir, la política activa, ¿no? Bueno, yo la política no la he dejado. Claro, claro, claro. Eso que yo... Haciendo cargos públicos. Sí, exactamente. Pero la vida política yo creo que no termina nunca. No. Cuando a uno no se denulan las facultades mentales. Está clarísimo. La idea está ahí. La idea está siempre. El deseo está siempre. El deseo de servir está siempre. El deseo de trabajar en política, que es servir, está siempre. De manera que eso se sigue haciendo en la medida que se puede. Claro. Y a nuestra edad ayudar a la gente en la que creemos, a la gente joven que se viene abriendo camino en la vida política del país, que serán mañana gobernantes y que tratarán de cuidar ese patrimonio hermoso que es la democracia uruguaya. Usted atravesó momentos muy complejos, si tomamos en cuenta toda esa travesía, ¿verdad? Usted vivió muy intensamente como protagonista la etapa de la pérdida del Uruguay de la democracia, todo el periodo de la dictadura. Luego fue un hombre sumamente activo, con una corriente política muy vital, muy vigorosa dentro del Partido Nacional, el Movimiento Nacional de Rocha. Vivió circunstancias muy especiales. Usted se opuso, por ejemplo, a la ley de caducidad en su momento. Sí, yo me opuse a la ley de caducidad en aquel momento porque creí que no era bueno esconder la justicia, que la justicia había que realizarla. Sí. La justicia que no se pareciera de ninguna manera a la venganza, pero que había que hacer justicia. Bueno, la ley fue aprobada después por el pueblo en dos oportunidades, de manera que, como yo dije en aquel momento, que nosotros salimos a juntar firmas para derogarla, dije que cualquiera fuera el resultado, teníamos que acatarlo porque ese es el juego limpio de la democracia. Y lo hemos acatado. Vivimos a veces así, como usted decía, las horas duras de la dictadura. Y como todos los uruguayos, creemos que eso no puede volver nunca más. Esa situación de dramatismo no puede volver nunca más. Que no hay jamás dictadura buena. De izquierda, de derecha o de donde sea, de cualquier lado, las dictaduras son siempre malas. Son siempre una violación, el camino propicio para la violación de los derechos, para el desconocimiento de la dignidad de la vida humana, para la intolerancia, para el terror, para el crimen, para todo lo que es perjuicio social. De manera que, cuidemos, reitero, a la democracia uruguaya. Carlos Julio, cuando retornó la democracia a la vida de los uruguayos, proscripto Wilson Ferreira, muchos pensaron que el candidato era usted, no lo fue. ¿Qué sintió? Bueno, el asunto surgió porque, en primer lugar, yo ya, antes de que se hablara de una fórmula sustitutiva, antes de que concurriéramos una delegación de blancos a hablar con Wilson al cuartel de Trinidad para definir el problema electoral, antes de eso yo había dicho en la prensa uruguaya que estando Wilson preso no sería candidato. Yo no podía quedar con la mancha para todo el resto de mi vida de haber aprovechado la injusta prisión de Wilson Ferreira para ser candidato a la presidencia y probablemente la posibilidad de ser presidente. En esa situación no me atrajo la candidatura a la presidencia. Y luego, en la conversación con Wilson, llegamos a la misma conclusión. Y él era partidario de mantener la fórmula y, por lo tanto, eso se hizo en paz, en tranquilidad, sin ninguna violencia. Y yo recorrí, con Sumarán y con Aguirre, recorrí el país haciendo campaña por esa fórmula. Y me dieron el privilegio de encabezar la lista de senadores. Lo que me... Era una situación irregular por cuanto mi nombre estaba por encima de la fórmula presidencial. Pero fue un deseo de Wilson Ferreira para mostrar la vigencia de aquella fórmula del año 71. Usted también fue uno de los que recibió las famosas botellas de vino envenenado, ¿verdad? Aquel episodio trágico. Sí, fui uno de ellos, junto con la calle y con Mario Heber. Sí. Lamentablemente, bueno, la señora Heber no creyó, tal vez, en el peligro de que era un regalo anónimo, nada menos que una botella de vino, el que regala una botella de vino no se oculta. Y era una situación tan dramática que había que pensar, no que detuviera veneno, porque eso parecía imposible en el Uruguay. Había que retroceder a la época de los Gorgia para que se mandaran mensajes políticos por intermedio del veneno. Y bueno, fueron horas duras, pero se pasaron. Se pasaron y mostraron la cara de los que ejercían la dictadura, los que ejercían la ley brutal de la fuerza y los que estábamos resistiendo, junto con la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, porque la dictadura no tuvo partidos políticos. Ningún partido político estuvo asociado a la dictadura. Nunca vamos a saber quiénes fueron los culpables de ese... Que nunca, Carlos Julio, se va a saber aparentemente quiénes fueron los responsables de esas botellas, ¿no? Bueno, todavía estamos esperando. Lo curioso es que hay algunas líneas de investigación. Al principio no, al principio fue una falsa la que hizo la dictadura. Pero luego se hicieron algunas investigaciones interesantes. Yo no me explico por qué hace tres años, más de tres años que yo, pedí que se activaran las investigaciones. No por mi situación personal, sino por un deseo de que se hiciera justicia. Se han aclarado tantas situaciones oscuras, pero esa, por ahora, no se ha podido aclarar. Y sigue siendo obra de la dictadura. Fue obra de la dictadura. ¿Cuál fue la mano que puso... ¿Quién era la mano que puso el veneno en la botella? Bueno, de eso no se sabe, pero que fue una obra de la dictadura no hay duda alguna. Carlos Julio, ¿cómo es su vida hoy? ¿Lee mucho? ¿Disfruta de Rocha? Naturalmente que sí. ¿Sí? Leo, sí, siempre fui un gran lector. Sí. Yo tengo alguna formación cultural por mi profesión, pero más que nada por las lecturas que he realizado. Siempre he sido un apasionado lector. Sí. De manera que eso es parte de la dignidad de la vida de cada ser humano. Sí. Forma parte de las cosas más lindas, más hermosas de que puede disfrutar un hombre. Sí, cómo no. Leo muchísimo. ¿Qué está leyendo ahora? ¿Recuerda, Carlos Julio? Bueno, mire, estoy leyendo el libro de Dematos. Es un libro muy interesante, que es La Puerta de la Misericordia. Ahí está. Ahí está. Es un buen libro. Sí. Es un buen libro. Un libro de muchas páginas. Siempre fui un gran lector. Mi padre era lector también, pese a que solo tenía escuela primaria, pero le gustaba mucho leer. Y tal vez por eso, cuando yo estaba en la escuela primaria, un maestro me regaló un libro. Un libro muy interesante. Me regaló nada menos que Los Miserables, de Víctor Hugo. Sí. Me explicó un poco la acción para que yo pudiera entenderlo. Y el maestro este me hizo ese hermoso regalo que conservo. No lo vi en 40 años, pero el día que yo andaba juntando firmas, el día que andaba juntando firmas para lograr la ley de caucidad en Montevideo, en una esquina, en una esquina del shopping de Montevideo, apareció el maestro después de casi 40 años. Y me dijo, yo quería firmar contigo. Eso me provocó una gran emoción. Y es de la siembra que llevo en el alma. La siembra más hermosa que llevo en el alma es el recuerdo de mi escuela. Sí. Esta educación, la educación que tuvimos en los uruguayos. Y que nos permitía a todos una formación, no solo intelectual, no solo de cultura general, sino también de valores. De valores que hoy es tan necesario reivindicar y tratar de reestablecer su vigencia en la sociedad. Vivimos en un mundo totalmente diferente, ¿no, Carlos Julio? Vivimos en un mundo diferente, sí. Y de este mundo diferente seguramente vamos a encontrar muchas cosas buenas, pero no tenemos por qué rechazar las cosas del pasado que siguen siendo vigentes. Sin duda, sin duda. Quiero decirle, Carlos Julio, que hay una lluvia de mensajes para usted, de saludos. Voy a elegir uno que es muy especial, porque concretamente con esa memoria fantástica que usted tiene, tal vez lo registre. Dice el mensaje, saludos a Carlos Julio. Mi papá con 91 años, Felipe García, fue compañero de él en la Escuela 4 de Rocha. Saludos para un... En la escuela, efectivamente, sí. Saludos para un referente político del Uruguay, Fernando. Fernando. Fernando, hijo de Felipe García. Ah. Compañero suyo en la Escuela 4 en Rocha. En la Escuela 4 del barrio La Valleja, el barrio más pobre de Rocha. Ajá. Sí. Que guardo también muy lindos recuerdos. Claro. ¿Cómo va a pasar el día hoy, Carlos Julio? Bueno, bien. Bien con mi familia, con algún amigo. Está muy bien. Muy bien. Disfrutándolo. Y agradecidos a la vida. Sí. Muy agradecidos a la vida. Todavía queda por recorrer. No me explico eso, sí. ¿Cómo no ha escrito esas tantas cosas que debe tener para contar que todavía no conocemos? Hay momentos, hay capítulos de la vida del país en donde queremos conocerlo todo, pero intuimos, sin embargo, que hay cosas que no se saben. Hay cosas que no se saben, hay cosas que han sido tergiversadas, pero en fin, yo algo escribo. No sé si me da tiempo para publicarlas, pero algo escribo. Y ni sé si vale la pena publicarlas, porque escritor no soy. Sí. Puedo narrar hechos, pero ojalá puedan servir para que las nuevas generaciones también, a través de uno, puedan conocer algo de lo mucho que hemos visto en estos 90 años. Ah, yo creo que sería un testimonio realmente muy importante, ¿eh? Estamos haciendo algo porque si no, si no hiciéramos algo no nos sentiríamos, no nos sentiríamos tranquilos. Me imagino, me imagino. ¿De vez en cuando anda a caballo o, Carlos Julio? Sí, algunas vueltas doy todavía. Sí. ¿Cómo no? Sigue con ese relato. Es una cosa que uno hizo toda la vida. Yo fui a la escuela a caballo. Sí. Siempre digo que fui a la escuela a caballo dos veces. Fui de niño y fui de maestro a la escuela rural. Claro. De manera que tengo especial apego por los animales y naturalmente por ese ser tan noble que es el caballo. Le doy un abrazo grande, le deseo feliz cumpleaños, feliz aniversario a usted, a su familia. Así a usted, muy generoso, no solo hoy, sino a través de muchos años. Lo considero un gran amigo. Le agradezco mucho, Carlos Julio. De la misma manera, yo lo considero un señor a usted además. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Señores, Carlos Julio Pereira hoy cumple 90 años de edad, como decíamos, protagonista y testigo de capítulos muy importantes en la vida de nuestro país.